Ante esta realidad económica, los gremios, obviamente, permanentemente reclaman recomposiciones salariales para los trabajadores, obviamente, no hay sueldo que aguante la inflación, obviamente, esta inflación, ahí estaba leyendo un artículo recién, que habla claramente de que ahora en abril vuelve a aumentar los combustibles, y también dice que las ventas cayeron un 23%, 23% de las ventas de combustible han caído en el país, o sea, son cifras muy, muy llamativas para estar muy atentos a esto. Bueno, el caso de Huatre, los trabajadores rurales, bueno, obviamente, parece ser que la Comisión Nacional de Trabajo Agrario ha logrado, al menos, bueno, obviamente, ha logrado conseguir un aumento, no sabe bien cómo es, pero sí lo hemos invitado al Secretario General de Huatre, Bragado, Néstor Coria, para que nos explique sobre este tema. Néstor, buen día, ¿cómo le va? Gracias por aceptar la invitación, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los televidentes, buenos días, Diego. Gracias por la invitación. No, por favor. Y como bien decía usted, nosotros tenemos la alegría, aunque nos hubiese gustado que fuese mucho más, este incremento salarial para los trabajadores rurales, de un trabajo importante que llevó adelante la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, los compañeros Jerónimo Pérez y José Liguen y Carlos Figueroa, entre otros, y la responsabilidad de que este acuerdo se haya demorado en el tiempo tiene que ver pura y exclusivamente con el Gobierno Nacional, que no nombraba al representante del Ministerio de Trabajo en la Comisión y por lo pronto se fue dilatando en el tiempo. Así que esto hay que aclararlo para conocimiento de los trabajadores, que es de la gente en general, de que se demoró este trabajo, este convenio, este acuerdo, esta lucha paritaria por responsabilidad del Gobierno. Y se ha logrado un incremento de un 12% para cobrar en el mes de marzo, que es equivalente a 425.300 pesos, ese 12%, más un 11% no remunerativo, de 46.780 pesos. Así que este fin de mes los trabajadores rurales van a estar cobrando esta remuneración a fin de mes y en el mes de abril se comienza a trabajar nuevamente con la paritaria. Claramente, usted lo decía al inicio, ¿no? Nunca alcanza con esta inflación que... Sí, claro, tiene que terminarla con el cuento. Peor es nada, claro. Claro, el presidente tiene que terminar con ese cuento con el cual asumió la presidencia hace 4 meses de que no hay plata, no es que no hay plata, no hay plata que alcance. Entonces el salario de los trabajadores, mes a mes se ve que no llegan a fin de mes, la gente con trabajo, la gente que venía teniendo un mediano estándar de vida y que hoy se ve complicada la situación de las familias argentinas. El pueblo la está pasando muy mal, como bien decía usted, el tema no es solamente de nuestro gremio. Los gremios en general están discutiendo paritaria, los gremios en general están teniendo dificultades para que se homologuen esos convenios y creo que, como decía el general Perón, el pueblo es manso y prudente, pero cuando se decida la lucha es invencible. Ojalá que no tengamos que vivir ninguna situación extrema, ¿no? Ojalá, pero la verdad que hay una realidad que es muy dura, muy cruel. En realidad eso va a depender de que este gobierno, que no viene tirando una sola cosa buena para el pueblo, para la Argentina, para la patria, tome alguna medida. Y lamentablemente vemos que no, incluso hay dificultades entre el ministro Caputo y el propio presidente porque no le encuentran la vuelta para bajar la inflación absolutamente en nada. Más allá de los anuncios, de las palabras y todo lo demás, lo cierto es que el salario de los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, la gente que apuesta a la producción, al desarrollo y el trabajo, de lo que no se habla, solamente se habla de déficit fiscal, y eso es realmente lamentable. Está pasando una situación realmente muy, pero muy difícil. El trabajador rural, con este aumento que ha conseguido ahora, Néstor, corríjame, más o menos saqué la cuenta, hacía vuelo de pájaro, con ese bono plus no remunerativo, como explicó usted, ¿qué recibirá? ¿Un 500 mil pesos? Sí, hay cerca de los 500 mil pesos, pero bueno, como bien le decía, no hay sueldo que alcance, no hay incremento en los salarios a través de la paritaria que se logren superar y anteponer a esta permanente inflación galopante que desespera a la gente, porque como bien decía usted, mucha gente se ha tenido ya que ajustar demasiado el cinto y no pueden hacer las cuatro dietas diarias. Cuando hablamos de adultos y bueno, con un mate cocido se pasa, ¿no? Pero donde hay chicos, cuatro o cinco chicos chicos que van a la escuela, que necesitan esa alimentación fundamental en la etapa de crecimiento, la verdad que lo que está haciendo este gobierno es una vergüenza. Néstor, bueno, me decía que en el mes de abril vuelve a ver, tienen la posibilidad nuevamente de paritarias. Sí, realmente es así, ya para el próximo mes de abril se irán a sentar nuevamente los compañeros que integran la Comisión Nacional, con los representantes de las cuatro entidades del campo y el gobierno, para ver en cuánto se vuelve a incrementar y en cuánto estamos con el proceso inflacionario, que es terrible. Claro, digo, contémosle a la gente, UATRE tiene paritarias, cuando tiene paritarias, como en esta oportunidad la tuvo y la va a tener Dios mediante, es una mesa tripartita, el Renatre, el gobierno y el gremio UATRE, ¿es así? Sí, Renatre es una entidad autárquica que está integrada por las cuatro entidades del campo, la UATRE, también hay un representante del ministerio, pero por sobre todas las cosas es absolutamente de carácter privado, de carácter autárquico, el Estado interviene allí en caso de conflicto, pero de por sí a veces es una mesa de concertación. Ahí se logran los consensos, digo, entre empleadores y empleados. Sí, se logran los consensos, más que nada lo que tiene que ver con la capacitación, lo que tiene que ver con los incrementos de los fondos de desempleo, es eso más que nada lo que se discute allí, dónde están las entidades del campo, dónde están los representantes de las cuatro entidades del campo. Claro, claro, exactamente, por eso digo, siempre yo le pregunto para, bueno, obviamente el público se renueva, para que la gente sepa cómo se maneja esto, ¿no? ¿Cómo está hoy, aprovecho a preguntarle, y esto es una cuestión gremial, una pregunta gremial, Coria, cómo está UATRE a nivel nacional, a su criterio hoy, ¿no? Bueno, está como todos los gremios, en estado de alerta y movilización, este, permanentemente sesionando, el compañero secretario general nacional José Boitenco, es parte importante de la discusión en la Confederación General de Trabajo, está en esa lucha y procurando, porque en realidad, este, tanto los miembros paritarios como, este, todas las elecciones regionales del país, este, van recibiendo directiva expresa por parte de la Constitución Nacional, en este caso el compañero Boitenco. En esa lucha estamos, hoy no hay ningún gremio que está bien, se lo ven todos los medios de comunicación, que hay un estado de lucha permanente. Néstor Coria, yo le agradezco mucho a estos minutos que haya venido a visitarnos, a contarnos esto, la buena noticia, usted sabe que este noticiero, mucha gente de los cuarteles y demás, periones rurales, están escuchándolo, ¿no? Así que... Claro, muchísimas gracias por la invitación, y también nosotros desde UATRE, y también desde la conducción de nuestro partido Bragado con Fe, queremos decir que celebramos la reincorporación de nuestro intendente a las funciones, el compañero Sergio Barenghi, y bueno, no tenemos duda que con ese espíritu de lucha que tiene, se va a ir superando rápidamente, ¿no? Así que un saludo muy especial para él. Bien, ojalá que así sea, ¿no? Que se cuide el intendente, que lo cuiden, que se cuide. Bueno, obviamente hoy por hoy, si el individuo se cuida, digo, bueno, la medicina ha avanzado mucho y demás, va a poder seguramente desarrollarse. Néstor, gracias y que tenga un lindo día. No, por favor, muchas gracias a usted, buen día.